Tengo miedo de perderte Me enseñaste a ver el mundo de la forma más hermosa Y a tu lado yo aprendí Que las flores tienen vida Que las nubes también lloran Y hacen al hombre feliz Oh reina mía no te vayas de mi lado Tu pelo negro con mis besos cubriré Y cuando quieras olvidar lo que te he dado Para alejarte con mi amor te seguiré Oh reina mía no te vayas de mi lado Tu pelo negro con mis besos cubriré Y cuando quieras olvidar lo que te he dado Para alejarte con mi amor te seguiré El sendero hacia tu casa perdería su alegría Al no vernos caminar Y muy triste me diría Se me fue la novia mía Acompáñame a llorar Me enseñaste a ver el mundo de la forma más hermosa Y a tu lado yo aprendí Que las flores tienen vida Que las nubes también lloran Y hacen al hombre feliz Oh reina mía no te vayas de mi lado Oh reina mía no te vayas de mi lado Tu pelo negro con mis besos cubriré Y cuando quieras olvidar lo que te he dado Para alejarte con mi amor te seguiré 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 Con mi amor te seguiré